Una de las que persigue, la próxima semana si bailas La próxima semana si bailo, porque bueno, hoy ha sido una locura No, por supuesto Rodrigo González había mencionado que Yasmín Pinedo Era un jale de último minuto en el reality Reinas del Show Y que habría decidido participar como un reemplazo de Bania Blue Down Sí, y a partir de ese momento sentí algo aquí en el estómago y en la garganta Y estaba tan nerviosa, en verdad no me pasaba así un montón Ya luego cuando pasó ya se me quedó solo la adrenalina Es que en verdad ha sido tan largo el proceso si yo les contara Al respecto, la popular chinita indicó que eso es totalmente falso Porque sus negociaciones con la producción de Gisela Valcárcel Comenzaron hace varias semanas ¿Estás seguro que entendiste bien? Es totalmente falso, no tengo idea de dónde lo han sacado Pero justo en las historias anteriores comenté que mi negociación empezó el 7 de junio Como hace tres semanas, así que no sé dónde se lo inventaron Sin embargo, recordemos que Bania Blue Down aparecía en los promocionales del programa Reinas del Show Sin embargo, nunca apareció Ya, no me alcanzo a una historia Mi manager me llama como el 7 de junio a contarme El 7 de junio, me acuerdo clarito Me dice, Yasmín, hay esta posibilidad Y me cuenta sobre el proyecto y yo le digo Yasmín Pinedo sorprendió al ser presentada como nueva participante de Reinas del Show Reality, que conduce Gisela Valcárcel A mí me encantan los riesgos y lo voy a tomar Y lo voy a tomar porque además sé lo que va a hacer Yasmín considera un reto el participar en Reinas del Show Y que aún tiene muchos años por delante Para seguir desarrollándose como conductora de televisión Pero también tenía un montón de ganas de estar Porque sabía de qué trataba esta temporada Y los extrañaba horrores Así que nada, las cosas se fueron encajando Fuimos conversando para acomodarnos Y ya al final, al final, al final Llevo con todo el miedo, dije que sí Según peluchín, Bania Blue Down Habría cancelado a último momento La propuesta que le hizo Gisela Valcárcel ¡Recontra tremendo! ¡Qué envidia, Mario! ¡Mario y Rivarra! Recordemos que Yasmín Pinedo llegó a Reinas del Show Sin embargo, fue la única que no bailó Ya que no tuvo tiempo de ensayar Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube